Zundada, 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 zunzundada Hola que tal, soy el chico de las poesías Tu fiel admirador, se que no me conocías Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Ahora le toca a ver, de ella se arrebata Bata, 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 bum, bum, se arrebata Yo no sé lo que le pasa Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Zund, zund, zund Otra noche de perreo, pobre diablo Se dice que se te ha visto por las calles vagando Llorando por un pobre que no vale un centavo Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Que melones mami, que melones Que melones mami, que melones A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Tienes un cuerpo brutal, oh, oh, que todo el mundo desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume se quedó con el viento Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré Si alguna vez Sentiste algo lindo por mi Perdóname Perdóname Perfume de miel No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto las ganas Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Y solo tengo mi número telefónico Para cuando te sientas sola Me llamas a mí Recuerda que yo estaré Para ti, a todo mexicano Oye mi canto Nos favorece el sol Bronceado y el calor No puede estar mejor Salió el sol Y baby te quiero Baby te quiero Me pregunto Como si no supiera nada Que cuál era mi nombre Y temblaba Le pido que le meta Y que le someta Que rompa la loceta Y se comprometa bien duro El sexo seguro Una vaina local Hagamos el amor Que me lleva la gloria Quiero tenerte Quiero besarte Y acariciarte Rackata Rackata Si se me pega Voy a darle Rackata Rackata Vaquero 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 Mami Si tú vaquero Dime vaquero Mami Dale No siento el boom Dale Dale Dime vaquero Intenso Dime que bailando Te conocí Zumbada 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 Otro que te vuelva Gracias por ver el video.